Música Hoy tenemos en pocas palabras a la profesora Claudia Mosquera Rosero Lavey, adscrita al Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas. Profesora, cuéntenos, ¿por fin llegó la paz a Colombia? No. ¿Por qué no? Porque lo que hicimos fue firmar un acuerdo para que nos compromete a construir esa paz. Entonces, digamos que lo que hicimos fue un pacto, un pacto en donde dice tenemos que vivir de otra forma, tenemos que crear una sociedad más inclusiva, tenemos que abrir el espectro político, tenemos que aprender a hacer políticas sin armas, tenemos que aprender a convivir sin la idea del enemigo interno. Eso fue lo que firmamos y todo está por hacer, profesor. En su opinión, ¿qué debemos hacer para reducir las terribles cifras de feminicidio que hay en el país? Ay, esa es una excelente pregunta. Primero, uno puede hacer cosas muy simples, ustedes los hombres en todos los espacios. Primero tienen que pensar a cuestionar la masculinidad hegemónica y aprender otro tipo de masculinidad menos guerrera, menos avasallante, menos violenta y a incorporar quizá valores que salen de la cultura femenina, como la ética del cuidado, como la escucha, como la empatía. Creo que eso ayudaría a reducir estos niveles de feminicidio tan preocupantes que lo que muestran es que aún hay hombres que ven a las mujeres como de su posesión y que hasta la vida de las mujeres les pertenece y que pueden quitarla cuando les dé la gana. Entonces creo que cuestionar la masculinidad hegemónica, que no es fácil, porque el patriarcado le ha otorgado a los hombres muchos privilegios y los privilegios siempre son muy chéveres. Y cuestionarlos y decir no los quiero porque están reflejando relaciones de género asimétricas es muy difícil, profesor, pero es lo que debemos hacer. ¿Una ciudad colombiana o no en donde le gustaría vivir? Mire, yo soy costeña y yo siempre digo soy muy cambambera. En la medida en que hay lugares que visito por mi trabajo de campo y siempre digo, oye, yo viviría aquí. Me gusta vivir, sí, en ciudades cálidas, en donde las relaciones son más personales, en donde hay una cierta atención de lo que está ocurriendo en el entorno, en donde fácilmente las personas lo ubican, a ella es de aquí, ella vive allí, sus padres son esto, hace esto. Esas ciudades finalmente y con el pasar del tiempo me parecen hoy mucho más atractivas que las ciudades en donde me ha tocado vivir, que son mucho más impersonales, más rápidas, en donde el anonimato es la regla. Entonces, creo que soy muy cambambera. ¿Algo que la saque de quicio de una persona? Hay muchas cosas que me sacan de quicio. Tengo algo que me saca de quicio que las personas no reproduzcan el sentido de las comunicaciones que uno ha tenido con ellas y que cuando transmitan mensajes no lo haga con las mismas sutilezas con las que uno transmitió el mensaje. ¿Y algo que admire una persona? Admiro a las personas que son, primero, trabajadoras, que tengan compromisos políticos, sociales, éticos, que tengan pasiones, que tengan pasiones intelectuales, pasiones de sociedad, apuestas, que sean responsables, que amen lo público, que respeten el espacio y la vida privada de los demás. Eso me gusta. ¿Quién hace feliz? Ay, me hace feliz muchas cosas. Me hace feliz vivir con mi esposo, primera cosa. Soy muy feliz con mi marido. Vivo hace muchos años con Michelle Labé, con quien comparto la vida, sueños, vida cotidiana, vida pública. Me hace feliz mi trabajo. Me hace feliz ser trabajadora social. Me hace feliz sentir que soy útil a esta sociedad y que la universidad es un espacio para demostrarlo. La profesora Claudia Mosquera estuvo con nosotros en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos Patrimonio de todos los colombianos